Bueno y una vez más demostramos por qué somos de otro nivel y dos al hilo negro Somos hediondos de otro nivel y guerreros apestosos Para ustedes, público a la lucha libre, estas actuaciones dedicadas para ustedes, ¿sí o no? Claro que sí, el maldito chulo Claro que sí, no cabe duda que les hemos demostrado a estos técnicos y a todo el público de la Arena México Que simplemente somos de otro nivel Y si quieren una revancha, ahí está ¡Uh! 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 ¡Uh!